Una vez desaparecidos los fideicomisos, el presidente López Obrador ordena una auditoría a cada uno de ellos para conocer y determinar si había malos manejos. En medio de un país con 63 mil 792 homicidios en los últimos 22 meses, el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo se despide y va por la gubernatura de Sonora. He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del Estado. Autoridades de salud hacen un llamado a municipios y estados para mantener un orden en el desconfinamiento, pues la movilidad en el país está siendo la misma que antes de la pandemia. Este jueves en México se reportan 867 mil 559 casos acumulados de COVID. Hubo 6 mil 845 nuevos contagios en las últimas 24 horas y el número de muertes 87 mil 415. Bueno y vamos a más información, un juez de control decretó como legal la detención del activista Kenia Inés N, por lo que va a permanecer en el penal de Santiago en Almoloya de Juárez hasta mañana viernes cuando se lleve a cabo la audiencia en donde se decidirá si es vinculada o no a proceso por el delito de robo con violencia. De acuerdo con el abogado de Kenia, Antonio Lara, la también defensora de los derechos humanos está acusada de haber asaltado a un automovilista en febrero de este año, mientras tenía tomada una de las casetas de cobro en la autopista Toluca-Citácuaro y de asaltar un camión de pasajeros recientemente. En más de los bloqueos a las casetas, la Fiscalía de Morelos ya integra los expedientes de las 78 personas que fueron detenidas tras los bloqueos en las casetas de Alpuyeca en la autopista México-Acapulco. Las autoridades estatales buscan acusarlos de robo, daño en propiedad y secuestro luego de que privaron de su libertad a los choferes de tres autobuses. Asimismo, la Fiscalía detalló que investigan con la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia si alguno de los 43 hombres, 14 mujeres y 21 menores de edad detenidos tienen antecedentes penales o pertenecen a algún grupo criminal. En Baja California, la tarde de este miércoles, policías ministeriales intentaron detener a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, así como a otros funcionarios, luego de que un juez la acusara de desacato por el pago de 5 millones de pesos en favor de la empresa gasolinera Gasmart. Policías municipales acudieron al Palacio Municipal para evitar que los agentes de la Fiscalía del Estado la detuvieran. Después de tres horas, Zulema Adams dijo que el pago ya se había realizado un día antes, por lo que culpó al gobernador Jaime Bonilla de utilizar los hechos para golpearle políticamente. Y bueno, se puede maquillar cifras o verlas desde un ángulo positivo, pero la realidad, lo que la gente ve o lo que se vive diariamente en México es algo que no se puede ocultar. Ya le platicaba ayer que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que dejará su puesto para buscar la gubernatura de Sonora. Tras indicar que sería su último informe de seguridad, aseguró que el actual gobierno contuvo el crecimiento de la delincuencia. Además, dijo que las estadísticas de los principales delitos que se cometen en el país van a la baja o han dejado de crecer, por lo que la percepción ha cambiado. ¿Será esto es lo que dice? Y además ya está hablando como auténtico candidato, que aunque sus adversarios no les guste. Bueno. He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del Estado. He decidido, consecuentemente, presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República. Pero, ¿qué cifras utilizó Alfonso Durazo para demostrar que su estrategia de seguridad ha funcionado? Esa es la pregunta. Durante la conferencia, Mañaner hizo un comparativo de enero a septiembre con este año, del mismo periodo del año pasado. Efectivamente, se observan buenas cifras en los principales delitos. El homicidio doloso solo subió 1%, el feminicidio aumentó 0.4% y los secuestros se redujeron en un 37%. Sin embargo, no podemos olvidar que durante este periodo al menos tres meses fueron de confinamiento. Pero, ¿qué pasa si comparamos las cifras de los 22 meses que lleva como titular de la Secretaría de Protección Ciudadana con los últimos 22 meses de la administración anterior? Los homicidios tuvieron un incremento de casi 11% al pasar de 57.585 a 63.792. Los feminicidios tienen un aumento del 17% cuando estamos hablando de 1.788 en contra de 1.527 del sexenio anterior. Y en el caso de los secuestros, estaríamos hablando de que se redujeron un 4% cuando serían 2.588 víctimas en contra de 2.697. Bueno, mientras usted dormía la noche de este miércoles, una mujer fue abandonada en calles de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía de Gustavo Amadero. El cuerpo, que fue llevado a la coordinación territorial de dicha alcaldía, presentaba varios impactos de bala. Mientras tanto, también la madrugada de hoy en la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía de Coyoacán, un hombre fue asesinado de varios disparos al llegar a su domicilio. El agresor logró darse a la fuga. Y bueno, en otros temas, luego de felicitar a la Cámara de Senadores por la aprobación de la extinción de los 109 fideicomisos, el presidente López Obrador dijo que ordenó auditar los gastos de estos fondos para, en su caso, denunciar penalmente ante la Fiscalía a los funcionarios que hayan hecho malos manejos de los mismos. Adelantó que los resultados serán presentados en tres meses. Y precisamente durante la conferencia matutina se dio a conocer un primer reporte del manejo de los fondos y fideicomisos en materia de impulso a la ciencia y a la tecnología en el periodo de 2013 a 2018. De los 65.330 millones disponibles, el 44% se destinó a empresas privadas. De acuerdo con la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buillá, estos recursos fueron entregados sin que se justificaran los motivos y se utilizaron en la construcción de obra pública, que en buena medida quedó abandonada. Por su parte, el senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que el dinero destinado a la cultura, la ciencia, el deporte y la atención de desastres naturales seguirá disponible y se entregará de manera directa a las personas beneficiarias. Detalló que el Senado solo aprobó la extinción de los 109 fideicomisos para evitar que se sigan manejando dinero público sin rendir cuentas. Mientras tanto, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para que el gobierno federal pueda disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, destinados a enfermedades catastróficas. Los morenistas reiteraron la necesidad de emplear estos recursos para revertir los efectos negativos del coronavirus y contener su propagación. En otros temas, luego de que el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, acusara de nueva cuenta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de haberse extralimitado. El año pasado, al deslegitimar el proceso electoral en Bolivia, la canciller boliviana Karen Longaric pidió en el seno de la Organización de Estados Americanos que México respete su política interna. Añadió que el gobierno mexicano debe de dejar de extender su régimen totalitario a otras naciones de América y primero atenerse a los problemas que están socavando a su sociedad como el narcotráfico. El empresario Carlos Slim sugirió elevar a 10 años más la edad de jubilación para establecerla en 75 y evitar la quiebra de la situación financiera de los países. Esto ante la crisis mundial que ha generado la pandemia del COVID-19, elevando las cifras de desempleo y desplomando el consumo. Slim sugirió trabajar tres días a la semana y cubrir 11 horas de actividad para abrir espacio a otras personas. Esto lo dijo en el Foro Iberoamérica, que se llevó a cabo en Madrid, España. Y con mucho gusto, saludo a Quique Villanueva. La Información Internacional, Quique, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buen día. Te cuento que Francia rindió un homenaje nacional a Samus Patti, profesor de historia decapitado por un islamista. De acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, la muerte del maestro ocurrió en un atentado que fue perpetrado porque encarnaba a la República Francesa. La Fiscalía Antiterrorista francesa pidió la inculpación de siete personas, seis de ellas por complicidad de asesinato terrorista. Y los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford seguirán adelante tras la investigación de la muerte de un voluntario en Brasil. Autoridades sanitarias brasileñas no han dado detalles de la muerte, alegando protocolos de confidencialidad. Sin embargo, la Universidad de Oxford afirmó que una cuidadosa evaluación no había encontrado problemas de seguridad en la vacuna experimental al parecer esta persona todavía no se sabe, no han dado la información si estaba recibiendo el placebo o la vacuna, pero parece que son causas ajenas, lo que nos ayuda a que no se interrumpa tanto el tratamiento. Lo hemos dicho todos los días, hay que tener calma, este asunto todavía no se ha decidido y no se ha acabado. Son cosas que normalmente pasa, pero pasa en un plazo de 10 años en una vacuna promedio, pero esta que tienen que reducirla al mínimo, bueno, pues son resultados. Así es, gracias, Quique. Gracias, Robert. Buenos días, 6 de la mañana en Punto. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. El día de ayer en nuestras redes sociales le preguntamos, ¿está de acuerdo con la nueva disposición de la miscelánea fiscal que autoriza al SAT a entrar a su vivienda y poder fotografiar sus bienes y propiedades? Pues únicamente el 3% dijo que sí, ellos han de trabajar ahí en el SAT. 97% nos dijo que no. Hoy nuevamente, ya lo sabe, síganos, arroba imagen sea en todas nuestras redes sociales y dígame, considera que ante el anunciado repunte de contagios de COVID-19 se deben aplicar de manera inmediata medidas de confinamiento o se debería de esperar. Ahí están nuestras opciones. Participe a través de Twitter, Facebook e Instagram y quédense con nosotros bien informados hasta las 8 de la mañana. Arrancamos. Los familiares de las personas que murieron a causa del COVID-19 enfrentan una situación nunca antes vista. Los duelos por la pérdida del ser querido han sido diferentes a otros momentos. Mi esposo se llamaba Jesús Armando Castillo, ¿verdad? Él falleció a causa del COVID. Gabriel, de 5 meses de edad, y Óscar Uriel, de 18 años. Dos huérfanos más por la pandemia de la COVID-19. La relación con mi papá era buena, muy buena. Era con la persona con la que mejor me llevaba. Los duelos por COVID se han vuelto duelos complicados por lo que implica al no despedirnos y al no tener como estos rituales funerarios a los que estamos acostumbrados. El COVID nos cambió el esquema por completo. Y si como adultos ha sido difícil enfrentar esta nueva manera de hacer las cosas, para los niños es todavía mucho más complicado y mucho más complejo. Los adultos deben integrar a niños y adolescentes en el duelo por la pérdida de familiares, para ayudarlos a entender la incertidumbre que deja la muerte. Hablar siempre con las palabras claras, porque los niños entienden de manera literal lo que les decimos. De tal manera que si yo le digo, es que hemos perdido al abuelo, pues el niño dice, pues yo cuando pierdo un juguete lo busco y lo encuentro. Busquemos al abuelo, ¿no? Y entonces los vamos como evadiendo de las palabras tal cual que son muerte o fallecimiento. A partir de los 9 años de edad, los niños ya comprenden la muerte, saben que es irreversible y que incluso ellos pueden morir. Antes, de los 6 a los 9 años, no piensan que es algo que pueda sucederle a ellos. De los 2 a los 6 años, la perciben como algo reversible. Antes de los 2 años, no tienen la conciencia de la muerte, pero sí perciben la ausencia, sobre todo si es mamá o papá quien murió. En el caso de los adolescentes, la tanatóloga recomienda no cargarles las responsabilidades de la madre o el padre fallecido. O sea, aunque tengo vestidos que se ofrecieron en ayudarme, o sea, económicamente, para que yo no dejase la escuela. Pero yo tenía esa creencia de que si la hago por mí mismo, ayudaría mejor a mi mamá. Con los pocos ahorros que tenía su esposo, María Luisa, quien siempre se había dedicado al hogar, ahora invirtió en un negocio para la venta de frutas y verduras. Aunque su bebé requiere mucha atención porque nació con el paladar hendido. Mis dos hijos me necesitan. No por el hecho de que yo esté grande o yo esté independiente, no, claro que no. Aún necesita mucho de mí. Para Imagen, Abraham Nau. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 867,559 casos confirmados acumulados, 6,845 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 6,845. Del total general de infectados, 632,037 ya se recuperaron. 29,700 casos son los que están activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 522 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 87,415. La tasa de letalidad en nuestro país se mantiene en el 10%, la mundial en el 2,8%. Ayer las autoridades dieron cuenta de cómo la movilidad es prácticamente la misma que antes de la pandemia, lo cual incide directamente en el aumento de los contagios. Hacemos un llamado, por un lado a las personas y por otro lado a los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, que no pierdan de vista la importancia de que el proceso de desconfinamiento se haga de una forma ordenada, cautelosa. Los parámetros generales están claramente establecidos por la Autoridad Sanitaria Federal y la aplicación directa de las acciones administrativas que autorizan o no facilitan o limitan la movilidad es una atribución de las entidades federativas. Un desastre el señor Gatal, pero bueno, ante los rebrotes que se viven en algunos países, principalmente de Europa, la Secretaría de Salud emitió una alerta preventiva para evitar viajes internacionales, al advertir que algunas naciones podrían implementar medidas sanitarias que compliquen el regreso de los mexicanos al país. Además de que la posibilidad de contagiarse del coronavirus es muy elevada, la alerta denominada nivel 3 alto recomienda evitar todos los viajes internacionales no esenciales. Por su parte, el director general del IMSS, O.E. Robledo, señaló que si la ocupación hospitalaria en el instituto alcanza entre el 75 y 80 por ciento, será un dato de alarma que indicará que se vive un rebrote del COVID-19. Detalló que actualmente Chihuahua, Nuevo León, Durango y Querétaro son las entidades en cuyas unidades médicas se ha presentado un aumento, aunque no todavía con signos de alarma. Un estudiante que cursa la carrera de Ingeniería en Telemática en el Politécnico Nacional desarrolló una alternativa portátil de bajo costo para detectar síntomas de COVID-19. Se trata del prototipo capaz de medir parámetros médicos como saturación de oxígeno en sangre, temperatura, pulso y frecuencia cardíaca que despliega la información en una pantalla de celular inteligente. Y bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la prueba para la detección de coronavirus que se aplicó el martes resultó negativa. Aprovechó para insistir en el llamado a la población de mantener los cuidados de higiene y el distanciamiento social para evitar contagios. Y mire, ayer tres morenistas anunciaron que están contagiados. El diputado Mario Delgado, aspirante a la presidencia nacional del partido, anunció a través de su Twitter que su prueba dio positiva, por lo que estará trabajando a la distancia. También Jade Colpolemsky hizo su anuncio en la cuenta de Twitter. Dijo que más tarde anunciará cómo evoluciona y luego Gibran Ramírez, quien también buscaba la presidencia de Morena, confirmó en una entrevista televisiva estar contagiado y en tratamiento. La también senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, anunció en Twitter que resultó positiva a COVID-19. Detalló que estaba bien y también aislada. El Instituto Mexicano del Seguro Social reiteró la invitación a pacientes que han superado el COVID-19 a que se conviertan en donadores de plasma convalesciente. Este protocolo inició el 22 de abril y hasta el pasado 16 de octubre había registrado 1.013 voluntarios. El IMSS informó que gracias a este ejercicio, 283 personas graves han superado la enfermedad. Y luego de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara por 30 veces a los laboratorios PISA y Adimesa a la empresa, aclaró que la sanción se vincula con un proceso de adjudicación de servicio integral de anestesia para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, que se llevó a cabo en 2017. Detalló además que la inhabilitación sólo aplica para intercambios que corresponden a fondos federales, además de que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no están incluidos en la inhabilitación. Y mire, continúa el repunte de casos de coronavirus en diversos países de Europa. Esta es la información. España. El país se convirtió en el primero de Europa Occidental en acumular más de un millón de casos confirmados de COVID-19. Esto, mientras la nación de 47 millones de habitantes procura contener una nueva ola de contagios del virus. Estados Unidos. Las muertes de latinos en la nación son un 53% superiores a lo esperado en lo que va del año, según un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se debe al gran alcance de la pandemia en esta comunidad. Brasil. El presidente Jair Bolsonaro rechazó la compra de 46 millones de dosis de CoronaVac, una posible vacuna contra el COVID-19, para probarse en Sao Paulo. Esto, pese al anuncio de la compra, hecho por el ministro de Salud del país. Ecuador. El gobierno comenzó tratos con nueve farmacéuticas para adquirir vacunas contra el coronavirus. Además, planteó un esquema de inmunización para la población en que los médicos y la población de la tercera edad serán los primeros en recibirla. Esta es la historia de un jovencito, de un chavito de 10 años de edad que ayuda al ingreso familiar. Elabora mochilas que vende con la finalidad de obtener recursos y continuar con sus estudios. Un ejemplo sin duda. Ahorita, lo que fue de las seis mochilas que vendí, como últimamente la maestra nos ha estado pidiendo mucho color, mucho que coloriemos mucho, entonces me compré unos lápices de color también para meter internet, como no tenemos internet acá, entonces hay que ahorrar para meter internet. A sus 10 años de edad, a Eliasaf se le ocurrió iniciar un negocio para pagar los gastos que le generan sus clases en línea. Debido a que su madre es costurera, ella le enseñó a coser y en septiembre comenzó a hacer unas mochilas para vender. Siento que es algo fácil y rápido y a la vez que algo que la gente usa y que también puede llevar fácilmente, se le puede poner un modelo que guste, un modelo atractivo. Entonces llegamos a un acuerdo que él nos ayuda a cortar, a cortar la tela, hace el dibujo, lo pinta, así de esa manera cuando le hacen un pedido ya no se agobia porque también tiene que hacer su tarea. Su lugar de trabajo es un humilde y muy pequeño cuarto, el mismo que por la noche usan para dormir desde hace tres años, ya que Eliasaf y sus padres no tienen casa desde que salieron de Salinacruz, Oaxaca, y llegaron a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz. El lugar donde vivíamos ya no nos era posible mantenernos económicamente porque todo se paró por el terremoto, entonces decidimos venirnos para acá. Hasta ahora solo ha vendido seis mochilas, así que abrieron una página en Facebook llamada Babyman para darse a conocer y buscar más clientes. Ahorita no he ofrecido así mucho las mochilas, es más como un blog, pero en lo que estoy hablando pues ahí estoy ofreciendo y diciendo, informando sobre mi proyecto. Aunque Eliasaf todavía no sabe qué va a estudiar de grande, tiene muy seguro que luchará por un mejor futuro. Hay que tratar de siempre, desde pequeños, cuando la conciencia se educa, cuando la mente se educa a trabajar para obtener algo a cambio, creo que ayuda a que después ya las personas nos roben y así. Para Imagen, Tamara Corro. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 0.70%, Hong Kong sube 0.13%. En Europa, Londres pierde 1.91%, París baja 1.53%, Frankfurt retrocede 1.41%, Madrid pierde 1.67%. América abrirá de la siguiente manera, el Dow Jones 28.210 puntos, el Nasdaq con 6.484 unidades, la bolsa mexicana 38.669 puntos. Los billetes, el dólar 20 pesos con 49 centavos a la compra y 21 pesos con 54 centavos a la venta. El euro 23 pesos con 55 centavos a la compra y 25 pesos con 54 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 40.03 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 41.73 dólares por barril. La mezcla mexicana, 36.81 dólares por barril. Este miércoles, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, inauguró la autopista Toluca-Naucalpan, la cual conectará en tan solo 22 minutos el aeropuerto internacional de Toluca con el Valle de México. Tras detallar que la obra representa una inversión importante que genera empleos y desarrollo, el mandatario mexiquense resaltó que esta será una vialidad importante para la conexión con el nuevo aeropuerto que se construye en Santa Lucía. Esta obra es un eje vital de importancia para la conectividad del Estado de México. Es parte de una obra que está inmersa en la mejora de la conectividad del sistema aeroportuario del Valle de México, que nos permite acercar el aeropuerto de Toluca con el nuevo aeropuerto internacional de Felipe Ángeles y con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y en este momento, a través de la señal de Imagen Multicast, nos vamos hasta la cabina de Imagen Radio con el señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, buenos días. Paco, qué gusto saludarte desde Imagen Radio, por supuesto, desde Imagen Multicast. Y hoy el dato, mi querido Paco, es el de la inflación. Se acaba de dar a conocer que tuvo una variación en la primera quincena de octubre de 0.54%. Es un poquito más alto de lo que se había anticipado. Por ejemplo, en la encuesta Citibank Amex, en promedio, se le veía en 0.49%. ¿Por qué es importante la inflación? Bueno, pues porque nos pega en el precio de todo, digamos, es la forma muy concreta. Y porque, pues además, el mandato del Banco de México plantea tener una inflación fija y estable, cuyo objetivo es 3%. Ahora, tasa anual está en 4.09%. ¿Cuáles son algunos de los elementos que a lo mejor están sintiendo en sus bolsillos muchos de los que nos ven y nos escuchan, mi querido Paco? Por ejemplo, los nopales, 36% más caro. La calabacita, 44%. O el chayote, 36%. Así que, bueno, pues hay algunos de los elementos, mi querido Paco, de esta mañana. Nada más decir que la inflación subyacente, la que no tiene volatilidad, esa se ubicó a tasa anual en 4%, una variación de 0.14% en esta primera quincena de octubre. Muy bien, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, Paco. Gracias. Vamos ahora con el señor Enrique Villanueva y la Información Internacional. Quique. Así es, Paco, vamos a darle una vuelta al mundo. A través de un comunicado, el Ejército de Estados Unidos dijo que la familia de la militar Vanessa Guillén tiene derecho a los beneficios del Ejército. Esto después de que los investigadores concluyeran que su muerte fue en el cumplimiento del deber. Dichos beneficios generalmente incluyen dinero para ayudar a la familia de un soldado con diversos gastos. Los padres de 545 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México no han podido ser localizados. Así lo dieron a conocer abogados de oficio encargados de la búsqueda. Las separaciones ocurrieron entre el 1 de julio del 2017 y el 26 de junio del 2018, cuando una juez federal de San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresaran con sus padres. Y mire, se dio a conocer que el exdirector interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y el embajador de Alemania, Rick Grenell, se reunieron en secreto con Jorge Rodríguez, político venezolano, representante de Nicolás Maduro. El encuentro habría ocurrido el pasado mes de septiembre en la Ciudad de México. ¿Sabe para qué? Para tratar de negociar la salida pacífica del poder de Maduro, aunque la negociación no prosperó. Y en Sudamérica, en Colombia, miles de indígenas y estudiantes, profesores y miembros de organizaciones sociales y sindicales iniciaron una jornada de protestas. Se llevaron a cabo en las principales ciudades del país contra las políticas gubernamentales, el asesinato de líderes sociales y los recientes abusos policiales. Además, los manifestantes demandan el cumplimiento de un extenso pliego petitorio. En Chilpan 5, Guerrero, feministas realizaron una marcha en reclamo de justicia por el reciente asesinato de la menor Ayelín, cuyo cuerpo fue localizado en un barranco a 500 metros de su casa. La movilización partió desde la Alameda, Granados, hacia la Fiscalía General del Estado. En el trayecto, algunas de las manifestantes realizaron pintas en edificios públicos y monumentos. Pero Ayelín, una niña de tan solo 13 años, fue víctima de feminicidio. Y su caso es un crimen de Estado debido a la omisión, la ineptitud, la negligencia de las autoridades. Desde un principio, no siguieron los protocolos pertinentes de búsqueda y rastreo. Y desgraciadamente, sí, es la realidad en todos los días, todos los estados en este país. Y en Jalisco también sonó fuerte la exigencia de justicia. Así fue despedida Bianca, quien fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental. Entre aplausos y porras, amigos y familiares le dieron el último adiós a Bianca Yesenia Joaquín Hernández, de 26 años de edad, quien fue asesinada a balazos presuntamente por su pareja sentimental, el pasado 19 de octubre en el municipio de Tonalá, Jalisco. Que se aclare todo esto y que se haga justicia. En medio del dolor, sus amigos y familiares exigieron justicia por Bianca, quien tenía dos hijos, uno de ellos procreado con Juan Pablo N., de 24 años de edad, principal sospechoso de su crimen. Justicia para ella, porque es una gran persona para nosotras y no se vale lo que le hicieron. La amamos y nos quitó algo para nosotras. Bianca llevaba cuatro años en unión libre con Juan Pablo, quien presuntamente llegó el pasado 19 de octubre al domicilio por la madrugada y tras una discusión le disparó en repetidas ocasiones y acabó con su vida. 10 días antes, Juan Pablo celebró el cumpleaños de Bianca con Sena y Mariachi. Bianca era alegre, contenta, sonreía cada momento. En redes sociales, amigos y organizaciones han compartido fotografías del presunto feminicida para su localización. Para Imagen, Carla Méndez. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para que el gobierno federal pueda disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, destinados a enfermedades catastróficas. El empresario Carlos Slim sugirió elevar 10 años más la edad de jubilación para establecerla en 75 años y evitar la quiebra de la situación financiera en los países. Sugirió, además, trabajar tres días a la semana y cubrir 11 horas de actividad para abrir espacio a otras personas. Ante los rebrotes que se viven en algunos países, principalmente de Europa, la Secretaría de Salud emitió una alerta preventiva para evitar viajes internacionales al advertir que algunas naciones podrían implementar medidas sanitarias que compliquen el regreso de los mexicanos al país. El presidente López Obrador anunció que la prueba para la detección de coronavirus que se aplicó el martes pasado resultó negativa. Aprovechó para insistir en el llamado a la población a mantener los cuidados de higiene y el distanciamiento social para evitar contagios. Policías municipales de Teolo Yucan, en el Estado de México, trataron de impedir que fueran detenidos cinco de sus compañeros, que son investigados por el delito de secuestro exprés. Cerraron el Palacio Municipal y se atrincheraron cuando llegaron los agentes de la Fiscalía del Estado. Al final tuvieron que intervenir elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional para detener a los policías. Integrantes de la organización criminal Tercera Acción Destructiva, también conocidos como malcriados, que se encuentran internados en el módulo 8 de la Torre 1 del Centro Baronil de Seguridad Penitenciaria Nº 1, considerado de alta seguridad, buscan hacerse del control del penal. Esto para acaparar actividades delictivas desde dentro, como la extorsión y la venta de droga. Este grupo está ligado al líder criminal identificado como Lenin Canchola, quien actúa bajo el contuberne de algunas autoridades de la Alcaldía de Coajimalpa. Y ahí mismo, en la Alcaldía de Coajimalpa, el crimen opera con el consentimiento de algunos funcionarios. Unos ya cayeron, otros están en la mira. Son imágenes de más de una docena de asesinatos ocurridos en los últimos meses en las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Oregón. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Capitalina, todos forman parte de la lista de crímenes cometidos por la banda de Lenin Canchola. Han pasado dos semanas desde que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dejó al descubierto la red de funcionarios de la Alcaldía de Adrián Rubalcaba, ligados a este grupo delictivo. Fueron detenidos Flor Leticia, jefa de unidad departamental de vía pública, y Marcos, director general de conservación ecológica. Los trabajos de inteligencia de la policía revelaron que la mujer era su operadora financiera. Estas imágenes son evidencia de su forma de operar. Es una unidad oficial de la alcaldía. En ella se lee la frase, hechos no palabras. El hombre que se acerca es un sicario del grupo de Lenin Canchola. En un instante entrega un paquete en el que aparentemente hay droga. Segundos después entrega un sobre. Al parecer lleva dinero. La misma funcionaria cercana al alcalde en la misma camioneta aparece en este otro video. De nueva cuenta un hombre se acerca en medio de la noche y le entrega un sobre en el que presuntamente hay un soborno. El grado de complicidad de estos dos funcionarios con la banda de Lenin Canchola era tal que con sus confesiones las autoridades pudieron detener al día siguiente a su jefe de sicarios y a uno de sus operadores más cercanos. Cuando menos, otros cinco funcionarios de la alcaldía se encuentran en la mira y bajo investigación de las autoridades. Se sabe que Lenin Canchola incluso tiene a policías auxiliares de la alcaldía en su nómina de protección. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentran los estudios cercanos al alcalde y aseguró que las investigaciones contra esta banda llegarán hasta donde tengan que llegar sin importar el nivel de autoridad que esté involucrada. Además, los diputados capitalinos anunciaron que llamarían a comparecer al alcalde Adrián Rubalcaba para que explique lo sucedido con sus funcionarios coludidos con el crimen. Y es que no se puede entender que el grupo de Lenin Canchola opere con tal impunidad en la alcaldía, secuestre, extorsione, distribuya drogas y asesine, si no es con la protección de las autoridades de Coajimalpa. Imagen Mira, aquí debe de quedar claro una cosa. Ni mi compañero Carlos Jiménez, quien ha hecho varias de estas investigaciones y quien a través de Twitter ha revelado muchas de las fotografías que le hemos presentado, ni un servidor, yo no soy parte de la Marina, ni Carlos Jiménez tampoco, yo no soy parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Protección Ciudadana, ni Carlos tampoco, yo no soy parte de la Fiscalía General de la República, ni de la Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros, simple y sencillamente, lo que le acabamos de presentar es un recuento de lo que ha pasado. Las detenciones las hizo la Marina, junto con la Policía de la Ciudad de México. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Esto no es un asunto de consigna, esto es un asunto de lo que ha pasado y de los hechos que le hemos presentado. Así que, la verdad es que lamento mucho que a través de redes sociales y por otros también medios, pues traten de decir que esto es un asunto personal, esto no es personal, estos son los hechos nada más. Y la única pregunta, como lo hemos también platicado, es, bueno, ¿el alcalde estaba al tanto de esto o no? Esa es la pregunta. Y no la tengo que contestar yo, la contestarán las autoridades en su momento. Eso fue también lo que dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Yo no trabajo en ninguna de las instancias que le acabo de decir, ni tampoco mi compañero Carlos Jiménez. Simple y sencillamente son los hechos. Ahí están los videos y eso es lo que hacemos nosotros, informar que hay irregularidades y que también la señora Flor Estela es una persona que al parecer que era cercana al jefe delegacional o al alcalde. Eso es otra cosa, ¿no? Finalmente, estos son los hechos. Dejemos de estar con las cosas. Miren, estas cosas no se defienden de uno de los medios, simple y sencillamente que se presenten pruebas y punto final. Esto no es un juzgado, ni es un ministerio público y aquí no manejamos las carpetas de investigación. Pero a ver, ¿cómo le va a Coajimalpa en los temas importantes y de actualidad? Hoy, la demarcación tiene 3.946 casos confirmados de COVID-19. Hasta el momento, se tiene el registro de 197 defunciones. Y en cuanto a la criminalidad, de acuerdo con el semáforo delictivo, en Coajimalpa hay tres delitos en color rojo. Robo de vehículo, robo a casa, habitación y violencia intrafamiliar. Julio César no resistió más y perdió la vida tras estar atrapado cinco días en una noria de Colima. Esta es la historia. Fueron cinco días los que Julio César resistió 12 metros bajo tierra en el estado de Colima. Desafortunadamente, la historia tuvo un fatal desenlace. El joven de 36 años, atrapado mientras daba mantenimiento a una noria, falleció por un repentino daño en su salud. Le retiramos el material. El estado del paciente ya estaba, pasó de delicado a grave y a crítico en cuestión de minutos. Y bueno, hicimos todo lo posible a nuestro alcance. Pero la historia empeoró aún más. La noria de la comunidad de Montitlán en la que trabajaba Julio César colapsó por completo, terminando de sepultar al joven obrero y estando a punto de enterrar a 15 rescatistas. Nadie sabe la hora exacta de su muerte, pues tras la evacuación del equipo de emergencia, pasaron varios minutos para llegar nuevamente a la víctima. ¿Cuándo perdieron los signos vitales? No sabemos por qué, por el colapso de la noria. Como le comentaron, los 15 rescatistas tuvimos que evacuar el área de donde estábamos trabajando y en ese momento pues nosotros perdimos ese contacto con esa víctima. Con el paso del tiempo, la esperanza disminuía. El mismo terreno complicó el rescate. Ayer teníamos hasta la altura del ombligo descubierto. Hubo un colapso, como ya lo refirieron ellos también, y obviamente volvió a cubrirse. Ahorita lo tenemos más o menos a la altura del ombligo. Tenemos cubierta la pelvis, tenemos rocas a los costados de ellos. Durante los primeros cuatro días, el joven de 36 años presentaba un estado de salud y ánimo estable. Fue hasta el miércoles cuando comenzó a debilitarse. Y también considerar que la situación y el estado de salud de él, obviamente va deteriorándose. Lo mantenemos ahorita consciente, pero entendamos que es un proceso fisiológico que obviamente el organismo puede llegar en algún momento en que pueda dar un fallo. Y ese momento llegó. Al retirar la mayor cantidad de material, el cuerpo de Julio César no tuvo la capacidad para adaptarse. Al momento de la liberación de las extremidades, el paciente fue cuando empezó a presentar problemas respiratorios y obviamente también circulatorios. Cuando se liberó el paciente, quedó inconsciente. Para el rescate de Julio César trabajaron día y noche cerca de 100 personas. Se utilizaron dos retroexcavadoras y cerca de 20 unidades de los equipos de emergencia. A todos ellos, ahora se sumará personal de la Fiscalía General del Estado de Colima para el levantamiento del cuerpo una vez que se ha extraído. Para Imagen, Abraham Acosta. Gracias, Robert. Así es. Vamos a ver cómo va el resultado de nuestra pregunta del día de hoy. Considera que ante el anunciado repunte de contagios de COVID-19 se deben aplicar de manera inmediata medidas de confinamiento o se debe esperar. ¿Qué dicen los mexicanos esta mañana? Veamos. Así está el resultado. Medidas inmediatas, el 83%, 17% restante dice que aún debemos esperar. Siga participando. Miren, nuestras redes sociales van a aparecer en este momento en Twitter, arroba imagen sea, al igual que en Facebook y por supuesto en Instagram. Cualquiera de las tres estamos al pendiente. Síganos, sea parte de esta familia. Debido a que muchos no cuentan con el equipo necesario para poder tomar clases en línea, un grupo de universitarias de la UNAM se dio a la tarea de recolectar laptops o tablets. Esto con el objetivo de entregarlas a estudiantes de preparatoria y universidad que no pueden costearlas para que puedan continuar con sus estudios. En el Estado de México, el gobierno estatal busca reducir el costo de la obra del Tren México-Toluc, el cual está evaluado en 90 mil millones de pesos. Manuel Gómez, director de desarrollo ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, detalló que hasta el momento se han invertido 62 mil millones de pesos con un avance general del 86%. Se espera que la obra esté terminada en el 2023 e inicie operaciones durante el primer semestre de ese año. Digo, no creo que sea ninguna sorpresa. Usted nada más dese una vuelta en la carretera a México-Toluc y se dará cuenta que no sé dónde estén las obras. No sé si esté el 86% y cuándo demonios lo van a terminar. No, ahí están, sí, están las bases, pero falta poner dónde va a ir el tren, por supuesto, poner también los durmientes, poner las vías. Y la verdad es que yo no veo absolutamente a nadie trabajando, pero bueno. Ayer se publicó también en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, por lo que de hoy en adelante los hombres solteros podrán inscribir a sus hijos en las guarderías del IMSS. Antes, la ley establecía que sólo los hombres divorciados o viudos podían tener dicho derecho, situación que dejaba afuera miles de hombres que son responsables de la crianza de menores de edad. Es jueves y saludo con mucho gusto a Miqueo Luis Guartman. Miqueo Luis, ¿cómo estás? Paco, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Y Paco, mira, acaba de salir, o más bien el INEGI, esta encuesta que hace en viviendas, que se llama el ENVIPE, en donde muestra qué es lo que los ciudadanos buscamos, queremos, qué es lo que nos preocupa, en pocas palabras. Y mira, lo que más nos preocupa es algo tan obvio, tan sencillo, pero que no se resuelve. Y ¿sabes qué es? Los baches, Paco. Es una situación increíble que durante años y años, no podemos decir que nada más viene sucediendo en tiempos muy recientes, es que todos en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestro país, hay cinco cosas que le pedimos a los gobernantes y cinco cosas que pareciera nos ignoran todo el tiempo. Y te digo cuáles son, Paco, es tápame el bache, recoge la basura, arréglame la banqueta, quítame los coches abandonados de las calles y todos los cachivaches que están en la calle. Y Paco, pasan los años y nos siguen ignorando. La pregunta es, bueno, ¿por qué pasa esto? Si está tan claro, está tan obvio, ah, y me faltó uno, cámbiame el foco también. ¿Por qué no lo hacen, Paco? Es muy simple. Porque para un alcalde, un presidente municipal, un gobernador y hasta cualquiera en puestos federales, les queda más cómodo estar jugando a la política que resolver estas situaciones básicas de la ciudadanía. 75 de cada 100 quejas que tenemos como ciudadanos están en esos rubros que te digo. Claro que definitivamente los retos más importantes, la inseguridad, mejorar la educación, mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de salud, tener empleo. Claro que son cosas en extremo importantes, pero esto que es tan básico, tan sencillo que se los ponemos en sus manos, es increíble el que no se hace. Pero el remedio y el trapito, Paco, el año que entra hay elecciones. Esto está muy sencillo. Sal a la calle y checa lo que te acabo de decir. Checa cómo estás de baches, checa cómo están tus banquetas, checa, trata de hacerlo en la noche para que veas si está alumbrado o no. Ve cómo está la situación de la basura y ve y cuenta la cantidad de cosas que tenemos en las calles que no son propias para que estén ahí. Si tú ves que en tu barrio las cosas están funcionando así, oye, dale el voto a quien está. Pero si ves que no es, ya no le vayamos a dar el voto a quien nos muestra que el interés no está en nosotros, que el interés está en ver cómo encuentra grupos para que le den votos y pasarle a la siguiente o seguir, como se dice, pateando el bote al que sigue, a ver si ese sí lo resuelve. Entonces, Paco, nos preocupan los baches y nos preocupan los balazos. Tan sencillo, tan claro, y esperemos que la voluntad y el compromiso se demuestre para tener lo que siempre queremos y merecemos todas las y los mexicanos, que es tener una mejor calidad de vida, querido Paco. Pues sí, así son los incentivos perversos, mi querido Luis, los de siempre, ¿no? Yo te resuelvo, pero vamos a ver cuántos votos me das o a quién puedes traer, como siempre. Gracias, querido Luis, que tengas gran día. Gracias, está en nuestras manos, unidos, juntos y siempre adelante. Y de nuevo, Paco, apoyémonos, salud física y salud emocional que tanto también requerimos en estos momentos. Así es, gracias Luis. Un gran día para todos. Un juez de control decretó como legal la detención del activista Kenia Inés N., por lo que permanecerá en el penal de Santiago en Almoloya de Juárez hasta mañana viernes, cuando se lleve a cabo la audiencia donde se decidirá si es vinculado o no a proceso por el delito de robo con violencia. Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que el dinero destinado a la cultura, ciencia, deporte y la atención de desastres naturales seguirá disponible y se entregará de manera directa y personal a los beneficiarios. Policías municipales de Teoloyucan, en el Estado de México, trataron de impedir que fueran detenidos cinco de sus compañeros, investigados por el delito de secuestro exprés, cerraron el Palacio Municipal y se atrincheraron cuando llegaron agentes de la Fiscalía Estatal. Integrantes de la Organización Criminal Tercera Acción Destructiva, también conocidos como malcriados internos en el Centro Baronil de Seguridad Penitenciaria 1 en la Ciudad de México, buscan acaparar las actividades delictivas desde el interior, como la extorsión y la venta de drogas. Este grupo está ligado al líder criminal identificado como Lenin Canchola. Y tremendo susto se llevó un vecino de la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México al encontrar un cocodrilo abandonado en una caja de cartón a la puerta de su casa. Al principio pensó que se trataba de basura que habían dejado algunos vecinos y lo tomó para juntarlo con los demás desechos. Al percatarse del contenido dio aviso a la policía. Al lugar llegaron elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asegurar al reptil. En una primera revisión confirmaron que se encontraba en perfectas condiciones físicas. Esto ocurrió en la colonia CTM Atzacoalco. Nos vamos hasta Tabasco. En Nacajuca se forman largas filas de personas que buscan obtener el apoyo de 10 mil pesos que ofreció el gobierno federal luego de las inundaciones provocadas por los frentes fríos 4 y 5 hace dos semanas. Además del desfogue de la presa Peñitas. Sin atender a la sana distancia, la gente de Nacajuca llegó hasta las inmediaciones del centro de convenciones para formar fila desde temprana hora. Ayer el presidente López Obrador anunció que la prueba para la detección del coronavirus que se aplicó el martes resultó negativa. Aprovechó para insistir en el llamado a la población de mantener los cuidados de higiene y el distanciamiento social para evitar contagios. Y ayer tres morenistas anunciaron que están contagiados. El diputado Mario Delgado, aspirante a la presidencia del partido, anunció a través de Twitter que su prueba resultó positiva, por lo que estará trabajando en la distancia. También Jacob Polemsky hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. Dijo que más tarde anunciaría cómo evoluciona. Y luego Gibran Ramírez, quien también buscaba la presidencia de Morena, confirmó en una entrevista televisiva estar contagiado y en tratamiento. También la senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, anunció en Twitter que resultó positiva a COVID-19. Detalló que estaba bien y aislada. El reporte mensual del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México fue dado a conocer que entre el mes de enero del 2019 y septiembre del 2020 disminuyeron en 55% en promedio los delitos de alto impacto. El secuestro descindió en un 94%, la extorsión bajó en un 76% y el robo a negocios en un 69%. El consejero presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero, enfatizó que el trabajo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, sumado también a la cultura de la prevención de la ciudadanía, ha dado resultados. Por alcaldías, Benito Juárez fue la que presentó la mejor tendencia a la baja, con 76%, después Iztacalco con 71%, seguido de Magdalena Contreras con 63% a la baja. En la Ciudad de México, la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, aseguró que la actual administración no se hace de oídos sordos ante la demanda de justicia de las mujeres y en consecuencia serán dadas a conocer las acciones de la Fiscalía en contra de la violencia de género. Esto será a través de un mensaje semanal. Ernestina Godoy detalló que desde diciembre del 2018 a la fecha se han judicializado 485 casos de violación, de los cuales 97 han obtenido sentencias condenatorias. Mencionó que en 394 casos los jueces giraron órdenes de aprehensión que derivaron en la detención de 240 imputados. La Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementaron un operativo para recuperar las máquinas de hemodiálisis que fueron robadas el pasado martes 13 de octubre en calles de la colonia Simón Tolnahuac, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Para retirar el equipo médico localizado en la colonia Obrera, se presentaron con una orden de cateo 30 efectivos policíacos. Fue necesario utilizar al menos cinco camionetas de carga. Las máquinas de hemodiálisis quedaron ya a resguardo de las autoridades. A través de una carta escrita de su puño y letra, la propietaria del colegio Repsamen criticó a los padres de los menores fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre del 2017 por exigir cinco millones de pesos como reparación del daño y que le incrementen la pena de prisión. El escrito fue leído por el abogado Rosendo Gómez, defensor de Mónica García Villegas, quien consideró que las peticiones de incrementar los años de encierro a su cliente es pedir una pena de muerte disfrazada, ya que la profesora Mónica tiene actualmente 57 años de edad. Y una disminución en el nivel de agua en los lagos del bosque de Chapultepec de la Ciudad de México provocó también la disminución de oxígeno y la muerte de peces. Esto lo reportó la Secretaría del Medio Ambiente Local. Los administradores del bosque mencionaron que la causa fue una falla en el suministro por parte de la planta de tratamiento de aguas residuales. Informaron que personal del sistema de aguas de la Ciudad de México estaba ya trabajando en la reparación de una fuga de agua que afectó a la planta. El nivel de agua disminuyó 10 centímetros. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que estudia la posibilidad de establecer una licencia para conducir motocicletas. Entre los temas que serán evaluados están los de manejo correcto de la motocicleta, forma de rebase seguro y frenado adecuado, además de giros para dar vueltas sin correr riesgos y habilidades en el manejo en general. Los trabajos para la creación de la nueva licencia prevén la aplicación de un apartado teórico en el que incluyen conocimiento básico de la motocicleta, el uso correcto del casco y conocer el reglamento de tránsito. Y bueno, en este momento me voy a enlacer con mi compañero José Antonio... No, Jorge González. Perdón, Jorge, ¿cómo estás? Con el tapabocas ya no te estaba viendo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Paco, qué gusto me da saludarte, muy buenos días. Y estamos transmitiendo desde el perímetro de Ciudad Universitaria. Y es que hay información importante, Paco, esta jornada de protestas por parte de campesinos, pues varias organizaciones que llegaron el día de ayer, todos integrados en el Frente Auténtico del Campo para exigir mayor presupuesto a este rubro. Bueno, pues en esta ocasión, pues están cerrando Avenida de los Insurgentes. Desde el día de ayer, pues tenemos los problemas de todos los carriles, incluso el carril confinado del Metrobús. El servicio se está dando de este servicio de transporte público, pero por el sentido opuesto. Es decir, por el que va hacia la zona sur, hacia la zona del periférico, viniendo de la zona centro del eje 10 sur, pues en este carril se lo están compartiendo las unidades del Metrobús. Así es que, bueno, pues lo único que viene del periférico hacia el eje 10 sur es precisamente el Metrobús. Por parte de los campesinos no se van a quitar. Ellos manifiestan aquí en la Conagua que quieren mayor presupuesto para el rubro agrario y también ganadero. Y bueno, pues no se van a ir sin esta situación. Se prevé que se retiren hasta el próximo viernes en la noche. Así es que, bueno, pues van a ser dos días más con bastantes problemas vehiculares. Hay que recordar, Paco, que esta manifestación también se genera allá en la zona centro, en Donato Guerra y Bucareli, donde está otro plantón permanente y también muchos problemas vehiculares. Tenemos esta situación y también otras manifestaciones allá por Cuauhtémoc y el eje 7 sur. Por lo pronto, la información que tenemos, regresamos contigo. Buen día. Oye, Jorge, ¿cómo cuántas personas hay ahorita en este momento pernoctando ahí para cerrar la avenida de los Insurgentes, que es la avenida primero más larga de este país, una de las más largas del mundo y, por supuesto, una arteria fundamental para la movilidad en la ciudad? Yo le calculo que están al interior de unas 30 tiendas de campaña, unas 100 personas. Pongamos que hay dos o una persona por cada tienda de campaña y más o menos son 100 personas que todavía están durmiendo aquí en su campamento, Paco. Gracias, Jorge. Te lo aprecio mucho. Hasta luego. Bueno, nos vamos ahora hasta Baja California. La tarde de este miércoles, policías ministeriales intentaron detener a la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, así como a otros funcionarios, luego de que un juez la acusara de desacato por el pago de 5 millones de pesos en favor de la empresa gasolinera Gasmart. Policías municipales acudieron al Palacio Municipal para evitar que los agentes de la Fiscalía del Estado la detuvieran. Después de tres horas, Zulema Adams dijo que el pago ya se había realizado un día antes, por lo que culpó al gobernador Jaime Bonilla de utilizar los hechos para golpearle políticamente. Se llevan pesado, ¿eh? Ahí, muy pesado. Está en Baja California, obviamente hay que recordar que estamos ya a las puertas de la elección a gobernador. Se llevan muy, muy pesadito por allá. En más información, un juez de control decretó como legal la detención del activista Karen Inés N., por lo que va a permanecer en el penal de Santiago en Almoloya de Juárez hasta mañana viernes, cuando se lleve a cabo la audiencia en donde se decidirá si es o no vinculada a proceso por el delito de robo con violencia. De acuerdo con el abogado de Kenia, Antonio Lara, también la defensora de los derechos humanos, está acusada de haber asaltado a un automovilista en febrero de este año, mientras que tenía tomada una de las casetas de cobro en la autopista Toluca-Citácuaro y también de asaltar un camión de pasajeros, esto recientemente. El problema de la toma de casetas sigue creciendo. En Morelos, un grupo de personas con varios encapuchados fueron detenidos frente a la unidad especializada de combate al secuestro cuando exigía la liberación de sus compañeros, que fueron aprendidos tras la toma de casetas de Apuyec. Al menos unos 60 manifestantes que se concentraron frente a la unidad especializada en combate al secuestro fueron detenidos luego de que causaron destrozos en patrullas en el estado de Morelos. La protesta inició alrededor de las 10 de la noche frente a las oficinas de dicha unidad de la Fiscalía de Morelos que se ubican en la colonia Flores Magón. Los manifestantes pedían la libertad de sus compañeros. Pues queremos información de ellos y la liberación, más que nada, y queremos que también los choferes de estos tres choferes que supuestamente dicen haber sido secuestrados, que hablen con la verdad y también queremos derechos humanos aquí para que vean cómo fue la detención. Según ellos, sus compañeros estaban golpeados y no permitían verlos. Al no obtener respuesta agredieron a los policías que vigilaban el perímetro. Solicitaron ver a los detenidos para saber su estado de salud y su situación legal, pero en la Fiscalía no los atendieron. Después comenzaron las agresiones. Lo único que sabemos es que supuestamente fueron muy golpeados y no hemos visto a nadie de ellos y es por eso que venimos a exigir libertad o que nos den información cuál es el delito que supuestamente se les atributa algo así, ¿me entiende? Al filo de las doce y media de la noche de este jueves se encapsularon a los manifestantes y los obligaron a descender de los autobuses. Ya detenidos, varios fueron golpeados. En la redada no hubo observadores de los derechos humanos. Los detenidos por la toma de la caseta no han sido presentados ante un juez y no está definido el delito por el cual serán acusados ni las empresas de Icapufé han presentado denuncias. Solo el edil de Puente de Ixtla, Mario Campos, se presentó la mañana del miércoles para denunciarlos por privación de la libertad. Con información de Pedro Tonantzin, Imagen. Nos vamos ahora hasta Aguascalientes. Los padres de la niña Sandra Angélica promovieron un juicio de amparo para garantizar que su hija de siete años reciba el tratamiento para enfrentar el cáncer. La jueza que concedió el amparo se dirigió a la niña con una carta muy emotiva. Escucha. Hola, pequeña. Describe la juez que conoce del problema que ha existido para que el hospital al que acudes te haga la entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que dicen que no las tienen. Así fue como la juez sexto de distrito en el estado de Aguascalientes Sonia Hernández Orozco inició un documento de lectura fácil para explicarle a Sandra Angélica, una pequeñita de tan solo siete años de edad quien padece cáncer que de ahora en adelante ya no tendría que preocuparse ni ella ni sus padres por su tratamiento luego de conceder un amparo. ¿La entendiste a los juez como te explicó? Sí. ¿Qué la entendiste? Que ya no me van a faltar mis medicamentos. Sandra Angélica desde febrero del 2018 padece cáncer. Su tratamiento está dividido en tres etapas y está en la última de ellas. Sin embargo, a principios del año comenzó el desabasto de un medicamento que toma a diario y la caja cuesta mil ochocientos pesos y requiere dos cajas por mes. En ocasiones decían que no había presupuesto que el proveedor no las había traído que faltaba por esto o sea, infinidad de... Yo lo veo como pretextos o no sé. Entre los familiares trataban de apoyar a Sandra con recursos para que sus padres pudieran comprar el medicamento pero a mediados de año fue cuando su padre decidió promover un juicio de amparo mismo que las autoridades del IMSS señalan que acatarán en tiempo y forma. Exhortar a los padres de que pues hagan que se levanten que se junten podemos juntarnos todos que nos escuchen arriba que nos escuchen el gobierno y a ver que se preocupen por cosas importantes y no cosas sin sentido. Amiguitos y amiguitas les soy Angélica y les presento a mi papá y les vamos a bailar una linda pasión. Para Imagen Carla Méndez Historias reales gente real que está sufriendo y simple y sencillamente hay que buscar justicia esta es una medida muy buena que en donde finalmente la ley ya le pide a los jueces que cada vez que van a emitir una sentencia que tiene que ver a un menor de edad o una persona que pueda tener algún grado de interdicción se la explique con peras y con manzanas y creo que pues bueno ahí tenemos los resultados. Steven encontró la plenitud en su identidad el apoyo de su familia fue fundamental para ganar esta lucha en pro de los derechos humanos vea de que se trata se siente la satisfacción no puedo dejar de sonreír por eso es alegría pero es no sé cómo decirlo me cambié el nombre de Steven fueron muchos meses y años desde que yo quise cambiar y pues estoy feliz también porque mis papás me quisieron ayudar no me preguntaron mucho no más nos pidieron que firmáramos algunos papeles Steven es una de los 18 niñas niños y adolescentes transgénero que desde hace dos años pidieron al registro civil cambiar su acta sin pasar por un juicio ocho familias interpusieron amparos porque esos artículos son violatorios son discriminatorios y claramente violentan a las niñas niños y adolescentes y entonces es por eso que se da esta sentencia favorable y que ordena solamente que se haga el trámite sin necesidad de otra cosa que los mismos requisitos para mayores de 18 años ni las abogadas ni la mamá de Steven entienden por qué y es que seis de los ocho amparos interpuestos fueron impugnados por el gobierno de la Ciudad de México piensan que el de Steven se traspapeló fue olvidado o fue un milagro de la pandemia pero teníamos creo que diez días hábiles para saber si nos rechazaban o no nos rechazaban se vino la pandemia y como que se les olvidó que había quedado ese expediente por ahí lo que ganó Steven es lo que quieren las familias con hijos transgénero que puedan cambiar su nombre y género sin preguntas solo con un trámite como lo hace cualquier mayor de edad y hacerlo sin que sea necesario la presencia de ambos padres ni su intervención la patria potestad no es un derecho de los padres y eso también ya lo ha dicho la Suprema Corte es una figura que se crea para proteger a los menores de edad entonces no puede imponerse en contra del acceso a sus derechos Steven es el segundo adolescente en la Ciudad de México que le gana al gobierno de la ciudad el primero fue Luis en 2019 Steven regresa con su nueva acta a su escuela en Sonora para seguir con su sueño convertirse en médico imagínate llamarte como quieras es como no sé cuando naces pues tú no lo escoges pero así imagínate a gusto y ahí ya contento así voy a llegar y voy a decir miren ya me llamo diferente para imagen Abraham no en querétaro artesanas que elaboran muñecas han visto disminuidos sus ingresos a causa del confinamiento de la población en esta temporada del año están pues confiando en recuperar sus mantas a través de la creatividad ellas son Marcelina y Lucía artesanas de Sanidelfon Sotultepec un pueblo ubicado en el municipio de Amialco en Querétaro se dedican a la fabricación de muñequitas tradicionales por lo mismo por lo mismo de la pandemia mucha gente no está como que ahorrando tratando de no gastar tanto este para pues para lo que venga también porque no sabemos cuándo se va a quitar esto ahora buscan reactivar su venta con la creación de dos nuevos personajes pues ahorita estamos con las patrinas porque pues son es una tradición que de nuestros antepasados pues pensamos pues en los altares se ponen fotos se ponen este flores y nos inspiramos en las flores por ejemplo la amarillita que está ahí esa es la que le ponemos en la carita de las patrinas además en este mes de lucha contra el cáncer de mama la muñequita de mirasoles personifica a una sobreviviente de dicha enfermedad fue algo pues especial porque la muñeca también pues como nos representa entonces se adapta la muñeca y se pone se ponen flores rosas la creatividad de estas artesanas pero sobre todo la solidaridad de quienes les han comprado sus muñequitas es lo que las está sacando a flote sí al principio yo sentía que que sí nos perjudicó un poquito pero gracias a personas como ustedes que vinieron a rescatarnos porque pues nosotros no teníamos ni para comer cuando se cerró todo ya no teníamos nada es en el centro de Amealco en las calles de Querétaro donde las artesanas ofrecen sus creaciones tanto Marcelina como Lucía esperan reactivar su negocio durante esta temporada y continuar así conservando esta tradición utomí que ha prevalecido por generaciones para Imagen Ricardo Sánchez Arriba exactitud mi staff consentido mis bebés muy bonito muy bonito son las 7 de la mañana con 27 minutos acabelecemos el día de hoy en San Cristóbal de las Casas Chiapas les cuento que en 2003 fue nombrado Pueblo Mágico y recibió en 2010 y 2011 el reconocimiento por su diversificación del producto turístico mexicano lo que le valió que se le denominara como el más mágico de los pueblos mágicos de México ahí lo tienen sin duda un lugar bellísimo que podremos visitar aquí en México qué maravillosos lugares tiene México si o no pero bueno también Ager Flores nos manda esta imagen y nos dice desde el cerro de Culiacán en Cortazar Guanajuato ahí lo tiene así amanece muchas gracias Ager lo diría bien se diera así Ager gracias y también Pedrito miren Pedrito Bailón nos manda esta fotografía dice si amanece en Asis previo a la beatificación de Carlo Acuti saludos ay qué tal estuvo eso muchas gracias mi querido Pedro y la última que vamos a ver es de José Humberto nos dice Cancún paraíso así amanece en Cancún y vaya que es un paraíso y disfrutamos de esta bellísima imagen que nos compartes el día de hoy José Humberto y es muy sencillo hay que subir una fotografía de preferencia a Twitter que es donde compartimos aquí con el hashtag amanece y nos etiqueta arroba imagen sea diciéndonos dónde está amaneciendo y le cuento más bien le recuerdo que el próximo sábado 24 de octubre se termina el horario de verano por lo que antes de irse a dormir debe retrasar su reloj una hora en el caso de los celulares estas se actualizan de manera automática a las 2 de la mañana del domingo 25 de octubre solo en los estados de Quintana Roo y Sonora no aplica esto del horario de invierno ok por lo que mantiene su horario normal mientras que todos los demás estados fronterizos con Estados Unidos concluyen el horario de verano el primer domingo de noviembre téngalo en cuenta no se le haga tarde o no se le haga temprano esté al pendiente el presidente de los estados unidos Donald Trump estuvo en la ciudad de Gastonia en Carolina del Norte durante el mitin atacó la cobertura de los medios que han hecho sobre la pandemia además insistió en que existe la posibilidad de un fraude en su contra la pandemia está terminando ellos odian cuando lo digo sintonizan a MSNBC y fake news CNN todo lo que escuchan es COVID 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 es todo lo que transmiten porque quieren asustar a todos Biden va a retrasar las terapias posponer la vacuna va a prolongar la pandemia cerrará sus escuelas y cerrará nuestro país eso es lo que hará el candidato presidencial demócrata Joe Biden no ha tenido actos públicos en lo que va de la semana ya que dicen se está preparando para el debate de hoy sin embargo el expresidente Barack Obama viajó a Filadelfia para apoyar a Biden aseguró que el demócrata le regresará la decencia al cargo y atacó la gestión de Trump a 8 meses de esta pandemia los casos están empezando a subir de nuevo en este país Donald Trump no es alguien que vaya a protegernos a todos nosotros ni siquiera puede tomar los pasos básicos para protegerse a sí mismo cuando le preguntaron si haría algo diferente Trump dijo no mucho en serio no mucho el primer trabajo de un presidente es mantenernos a salvo de todas las amenazas este hombre el señor Barack Obama es un rockstar y además de todo es un magnífico orador vamos con la información internacional Quique gracias Paco Francia rindió un homenaje nacional a Samuel Paty profesor de historia decapitado por un islamista de acuerdo con el presidente Manuel Macron la muerte del maestro ocurrió en un atentado que fue perpetrado porque encarnaba la república francesa la fiscalía antiterrorista francesa pidió la inculpación de siete personas seis de ellas por complicidad de asesinato terrorista el docente fue asesinado tras mostrar en clase caricaturas de Mahó a Samuel Paty lo mataron precisamente por todo esto porque personificó el renacimiento de la república cada día en cada aula la libertad que se transmite y que se perpetúa en las escuelas Samuel Paty fue asesinado porque los islamistas quieren nuestro futuro y ellos sé que con héroes silenciosos como él nunca lo tendrán y miren la nota que tiene escandalizados a muchos en un documental presentado en Roma el papa Francisco defendió el derecho de las parejas homosexuales hijos de Dios a vivir en el seno de una unión civil que les proteja legalmente de inmediato la apertura generó numerosas reacciones la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia son hijos de Dios nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello lo que tenemos que crear es una ley de unión civil de esa manera están cubiertos legalmente la declaración acaparó la atención de los medios de todo el mundo el papa apoyando las uniones civiles de parejas gay aunque sin saberse si lo decía a título personal o como jerarca de la iglesia y aunque hasta este momento el Vaticano no ha emitido ninguna postura oficial sobre los dichos del papa en México la iglesia matizó de inmediato sus comentarios no hay que sacar de contexto las cosas para tratar de entender el mensaje de la mejor manera es muy distinto el afirmar que el papa está en favor del matrimonio civil entre personas del mismo sexo a decir que los homosexuales también tienen que tener determinadas garantías el punto final a la polémica lo puso el director del documental un cineasta abiertamente gay que dio su interpretación a lo que dijo el papa en su película él no intenta cambiar la doctrina de la iglesia él trataba de decir que la gente no debería ser discriminada y que la comunidad gay debería tener los mismos derechos que todos los demás bien por el papa equidad e igualdad para un mundo mejor pese a la guerra comercial y las críticas a Joe Biden con su posición blanda por China el presidente Donald Trump posee una cuenta bancaria y registrada que tiene inversiones de hasta 192 mil dólares en el país asiático así lo reveló el diario de New York Times además Trump también había señalado los negocios que el hijo de Biden realizó en China milicias armadas en Estados Unidos acusan que los manifestantes del movimiento Black Lives Matter buscan iniciar una guerra civil por lo que han pedido prepararse en un año electoral además que todas las protestas que han realizado se alistan para no ser tomados con la guardia bajo imagínense nada más ustedes cosas bastante tensas en Estados Unidos y en Sudamérica el proceso electoral en Bolivia que dio el triunfo al izquierdista Luis Arce del movimiento del socialismo fue transparente así lo afirmó el jefe de la misión de observadores de la OEA Manuel González esto luego de que en 2019 la organización denunciara un fraude en la elección de Evo Morales y aunque ahora hay manifestaciones en contra del presidente electo aseguran que no hay indicios de un fraude en favor de Arce la gente votó en libertad y el resultado fue claro y contundente lo que otorga una gran legitimidad al gobierno entrante a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto señores espero que ya hayan participado en nuestra pregunta del día considera que ante el anunciado repunte de contagios de COVID-19 se deben aplicar de manera inmediata medidas de confinamiento o se debe esperar que han dicho hasta este momento nuestros queridos televidentes pues mire medidas inmediatas nos dice el 84% hay que esperar el 16% le recuerdo en nuestras redes sociales para que opine todavía tiene tiempo arroba imagen sea nos encuentra tanto en Twitter como en Instagram y por supuesto también en Facebook y comparta su opinión con el hashtag abre los ojos vamos a ver cómo piensan los mexicanos acerca de este tema y pues de todos los que vayamos hablando aquí diariamente y hoy es jueves perruno señores y yo creo que en todo el tiempo que llevamos haciendo esta sección este ha sido mi perrito favorito me enamoré así que pongan atención ojalá terminen en un muy buen hogar él se llama Barry y vamos a ver que nos dijeron nuestros amigos de Huellitas Seguras pues hoy nos venimos hasta Querétaro para darles a conocer el refugio Huellitas Seguras donde tienen muchísimos perritos en adopción para todos ustedes que tienen el corazón tan grande y quieren compartir su hogar con uno de estos angelitos pues bueno acompáñenos para conocer sus historias y por supuesto al encargado de aquí y fundador que es Pompilia ahorita se los voy a presentar y mientras vean nada más qué cosas tan hermosas miren pues vamos a ver vamos a conocerlo ¿me acompañan? atención señores porque les voy a presentar al que me enamoró más me lo llevaba si no tuviera ya un Dakota que podría no ser tan conveniente pero bueno les presentamos a Barry cuéntanos la historia de Barry bueno a él lo rescatamos también publicaron en redes que estaba un perrito pues tirado estaba casi inconsciente muy maltratado muy herido al parecer lo usaban para peleas entonces pues estaba bastante lastimado se dice mucho que la raza Pitbull está muy satanizada en este caso con él ¿cómo sería el proceso de adopción? pues sí sería muy estricta el seguimiento que se le da pero sobre todo el filtro con las personas que lo vayan a adoptar sí es un poco más especial por el tipo de es inquietísimo inquietísimo véanlo tiene bastante energía mi nariz de corazón porque es súper súper amoroso súper desde que llegamos vean cómo mueve la cola o sea es que él está encantado de la vida él está feliz tenía un balón de básquet que le regalamos lo ponchó como en los dos minutos pero siempre tenía su balón ponchado sí me gustan los balones ponchados ah pues ahí está miren no está tan difícil una inversión muy pequeña gracias Barry en adopción otra opción para adoptar vean nada más esta cara preciosa él es Sam y por supuesto también en busca de una familia para compartir su felicidad bueno a él lo rescató una chica y nosotros accedimos a darle hogar temporal en lo que pues lo han publicado en redes tantos meses y no nadie nadie se ha fijado en él esperemos que esta vez sea sea este una buena oportunidad para encontrar un hogar es muy noble le gusta estar de faldero con las señoras ah sí con mi esposa con mis hijas este muy muy cariños mucho muy cariños qué historia te contó o sea dónde estaba cómo fue su rescate había sufrido algún tipo de maltrato abandono o algo pues básicamente abandono y pues siempre con la esperanza de que salga esa familia especial para este chico especial también ya está esterilizado él llegó esterilizado aquí esto es muy importante para todos los rescatistas y las personas que adopten lo primero que hay que hacer es esterilizar a los perritos porque lo que menos queremos es que haya más población de perritos en la calle así que anímense a adoptar a Sam aquí en Huellitas Seguras Sam en Adopción y es momento por supuesto de enlazarnos con mi compañero Atalo Mata querido Atalo ¿cómo estás? buenos días hola Paco ¿cómo estás? buenos días aquí en Iztapalapa estamos en medio de un caos porque déjame decirte y anunciarle a la gente de Iztapalapa que a partir de hoy y hasta este próximo domingo 39 colonias van a resultar afectadas porque no va a haber agua potable el suministro se va a reducir de manera importante debido al paro de operaciones de la planta de bombeo la caldera para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo así lo ha informado el servicio de aguas de la Ciudad de México que es el SACMEX el sistema de aguas hay una sustitución de un colector que es el Francisco César Morales aquí en la colonia Santa Marta Catitla Norte y podemos ver esta zanja ya los trabajos han iniciado Karim James nos muestra la profundidad de esta zanja y entre las 5 de la mañana ya se había anunciado de hoy jueves 22 de octubre y las 17 horas es decir las 5 de la tarde de mañana viernes va a estar complicada la situación en cuanto al tráfico y las obras que se están llevando a cabo es decir entre hoy y mañana pero el agua el agua va a escasear hasta el domingo y debido a que para que la ejecución de trabajos será necesario suspender la operación de los pozos que alimentan la planta de bombeo de los ramales Tlahuac y Mísquic Santa Catarina se afectará el suministro de 600 litros por segundo a la alcaldía Iztapalapa te repito 39 colonias van a resultar afectadas SACMEX ha detallado que en coordinación con la alcaldía se rehabilitarán 12 garzas y se enviarán 155 pipas para abastecer el líquido a la población desde hoy jueves y hasta el domingo además se hizo ya un llamado a la población de las colonias afectadas a utilizar de forma responsable el líquido ya mucha gente pues aquí algunos vecinos que se han acercado y hemos platicado con ellos Paco pues dicen bueno de por sí aquí en Iztapalapa el agua es escasa siempre y ahora con estos trabajos que dicen que desde hace un año ya lo vienen haciendo de manera escalonada y desde hace 15 días otra vez ahora en esta zona en esta calle donde estamos que es John F. Kennedy casi esquina con Zaragoza en Santa Marta Acatítela Norte pues las cosas se complican cada vez más menos agua y pues ahorita es prácticamente este camellón es el paso de terracería de todo este tráfico que se ha venido acumulando el asentamiento vehicular cada vez es mayor porque los vehículos pues salen a circular mientras más tarde mientras más tarde sea pues más complicada la situación en esta zona de Iztapalapa anunciarle a la gente pues que vive en Iztapalapa tenga mucha paciencia porque a partir de hoy y hasta el domingo el suministro del agua va a ser muy reducido muy escaso y pues hay que cuidarla porque pues de por sí como dicen los vecinos no hay agua y ahora ante esta situación esperemos que después de estas obras pues ya la situación y el panorama sea distinto para ellos ojalá que así sea y que tomen las debidas precauciones querido Atalo gracias muy buenos días un saludo para todos buenos días también para ti en Santa Lucía en el estado de México el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se construye con lo último en tecnología y energías limpias el siguiente frente nos ubicó por encima de una pequeña loma desde la cual se podía apreciar hacia el sur lo que sería la nueva base aérea número uno mientras que al norte la pista de la actual base aérea con sus 3.456 metros de largo por 78 de ancho capaz de recibir aviones Galaxy C5 y Antonov AN-124 seguía en operación en 1941 por decreto del gobierno del estado de México 2.328 hectáreas de la ex hacienda de Santa Lucía situada al sureste del municipio de Zumpango en terrenos que también anteriormente fueron parte de una formación lacustre el lago de Chaltocan fueron concedidos a la Secretaría de la Defensa Nacional para construir una escuela para los hijos de los soldados sin embargo este proyecto cambiaría de ron al surgir la necesidad de reubicar el campo aéreo militar de Balbuena el cual ya no era funcional el 24 de noviembre de 1952 el entonces presidente de la república Miguel Alemán acompañado por los generales de división Gilberto R. Limón y Antonio Cárdenas Rodríguez secretario de la Defensa Nacional y jefe de la Fuerza Aérea respectivamente inauguran la base aérea militar número uno pero no es sino hasta casi siete años después el 21 de abril de 1959 cuando se trasladaron a Santa Lucía todos los aviones que quedaban en el entonces llamado Aeropuerto Central la Fuerza Aérea está aquí desde 1952 y ha crecido en base a los recursos disponibles al tipo de avión que se ha podido adquirir y bueno ha crecido no con una planeación como hubiésemos querido desde hace 70 años hoy lo que vamos a hacer es regularizar toda esta situación tener una base aérea prototipo desarrollada con lo último en tecnología igualmente con una gran capacidad de resiliencia y con muchas energías limpias pero sobre todo que tiene capacidad de crecimiento está jerarquizada con sus unidades operativas que son los escuadrones sus órganos de mando y control que son sus grupos aéreos y sus alas y entonces esto nos permite tener una base aérea a la altura de las mejores del mundo la base aérea militar número uno es la más grande e importante de México ya que dentro de su jurisdicción se encuentran las comandancias de las salas de combate y reconocimiento y transportes con nueve escuadrones de vuelo con más de 150 naves a su cargo además del complejo logístico de la fuerza aérea mexicana y la escuela militar de tropas especialistas de fuerza aérea es parte de las instalaciones de todo el complejo del campo militar número 37D en donde operan diversas radioayudas y la estación meteorológica militar número uno México cuenta con 18 bases aéreas y 10 estaciones las cuales están distribuidas en el noroeste noreste centro y suroeste sin embargo de las bases en el centro del país Santa Lucía es la única siendo la más cercana la de Zapopan Jalisco base estratégica para el combate en contra de la delincuencia organizada además esta misma ubicación hace también que la BAM 1 sea la respuesta más rápida para poner en el aire el plan DN-3 en auxilio a las mexicanas y mexicanos víctimas de desastre en cualquier parte del país la fuerza mexicana también saldrá beneficiada porque tendrá nuevos y más modernos hangares más pistas y plataformas y quiero decirle que desde el concepto la misma plataforma militar su longitud y su ancho va a permitir tener capacidad de recibir ayuda internacional en caso de una gran emergencia o bien acento del país llevar nuestra ayuda a través del plan DN-3E a cualquier parte de la nación la capacidad de la pista la plataforma los tanques de combustible los hangares de acopio nos va a permitir la doble función de defender la independencia la entidad y la soberanía de la nación de proteger nuestro espacio aéreo pero también de llevar ayuda recibir ayuda internacional o llevar ayuda a nuestros mexicanos en cualquier parte del interior la pista que está actualmente que es esta en general esta pista no funcionará como tal porque si bien funciona para operaciones aéreas militares ya para tráfico pesado internacional hay una elevación de este lado es un pequeño cerro que se llama Xoloc entonces las simulaciones realizadas por los expertos contratados y por la revisión de CNAM indica que en algunos procedimientos de falla de motor para vuelos para tráfico pesado de pasajeros está comprometida la salida con esta elevación por eso la pista se mueve 400 metros más al sur y ya se elimina ese problema que va a pasar con esta pista se va a convertir en un rodaje paralelo de esta pista cuando venga la nueva pista la última pista que es en la fase en la tercera fase en el 2050 esta base aérea militar contará con sus escuadrones de combate y al costado derecho serán los escuadrones de reconocimiento y transporte así mismo en un extremo de la plataforma contará con las instalaciones para el mantenimiento de aeronaves el cual se compone de tres hangares de mantenimiento también puede crecer como el aeropuerto comercial si ustedes ven tiene áreas de crecimiento futuro de nuevos escuadrones se puede ampliar la plataforma para aeronaves militares y como están alineados los escuadrones por el tipo de operaciones a la de reconocimiento a la de pelea a la de transporte instalaciones logísticas y al centro los componentes principales de la base aérea en este espacio defendemos el lenguaje desde el maestro García Márquez hasta el doctor Chava Flores nos hemos enamorado del idioma español que en su complejidad lleva el sello de toda nuestra nación es por ello Paco que hoy y por estar cerca de las elecciones gringas te invito a desmenuzar estos mexicanismos pero antes ¿qué traes? es que no sé por qué pero siempre que desmenuzan el lenguaje utilizan una pipa o un whisky como es muy temprano para el whisky ok les voy a mostrar estas imágenes a finales de los 70 y principios de los 80 el intercambio comercial entre México y Estados Unidos era más complejo de lo que a hoy es accedían los productos solo las personas que eran muy elegantes y eran los famosos pipi disnice pero ¿qué significa pipi disnice? pues nada más y nada menos que es un mexicanismo de people is nice que tropicalizado generó esta parada pipi disnice ahora vamos a la segunda ¿cómo olvidar al perro de la esquina? ese solo vino que de repente apareció en la colonia un perro que entre todos cuidamos y bañamos para que no vaya a tener pulgas ni piojos porque en inglés alguien que no es alguien que está libre de esto se le dice free of lies free of lies que en este caso es firulais pero como lo decíamos varias veces el firulais firulais terminó siendo free of lies y bueno ¿quién no se ha deleitado con un pedazo de un buen filete de carne o como le dicen los gringos el beef stick palabras que haciendo la contracción quedan como el famoso bistec que viene de beef stick mira y bueno también lo que se me antojó es en una tarde calurosa o cuando la ocasión la merita nada como una buena cuba con licor refresco agua servido en hielos pero eso no es un highball el highball es whisky siempre ¿no? no es que el highball justamente viene porque está hecho está puesto en un vaso alto o en un highball glass entonces es el highball de ahí viene el highballazo ¡órale! y bueno aquí no se le han juntado un montón de hojas que hay que llevar de aquí para allá este ya ves que le dice al cámara por ejemplo al foro oye tráete el bonche de las hojas bueno pues el bonche de hojas viene porque en inglés bunch que es un un este ¿cómo se dice? un chorro un chorro un chorro de ojos ok la siguiente no no nos referimos a ningún productor ni al come espinacas sino a ese marino con un ojo saltón que en inglés se dice pop eye que pop eye se fue haciendo la contracción ahora está pop eye pop eye que aquí le pusieron así entonces es el pop eye porque tiene el ojo saltón ¿qué tal? y bueno saludos es que usted no lo va a entender en casa pero tenemos un productor que es muy parecido a pop eye no de hecho en los músculos pop eye cuando se jubiló vino produciendo bueno esto es para los abuelitos ¿quién no ha escuchado de las famosas muñecas de sololoy? estas famosas muñecas eran muy muy este muy famosas en esa época porque estaban hechas de plástico pero estaban hechas de celulosa que en el idioma de Shakespeare celulosa es celulois entonces aquí le dijimos las muñecas de sololoy a mí siempre se me hizo así como algo tierno muñeco de sololoy ajá eres mi muñeco de sololoy entonces están diciendo chica plástica así es que abusados y bueno con estas palabras más les vamos a explicar en el futuro pero por lo pronto pónganse un overall no se manchen con el resistol griten un goya pero si no le van a los pumas entonces bailen sopa de caracol y su want a merry consu o algo así le dijeron porque resulta que overall es cubierto todo que es lo que hace el overall resistol resiste a todo que es resistol que ahí viene esto goya se supone que es de go yeah go yeah de los estadounidenses que aquí le pusieron goya no tiene que ver con goyo al después de jero era una gregoria era una gregoria y want a merry consu me lo explicó Marlene es what a qué what a very good suit what a very good suit que es la famosa sopa de caracol pero aquí ya borracho en una boda ya es want a merry consu no sé qué es un idioma distinto muy bien así las cosas con los mexicanismos Paco a ver what a merry consu ok bueno vamos a la conferencia mañanera de este jueves el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en relación a la entrega de agua proveniente de los ríos Bravo y Colorado México va a recibir agua en caso de una emergencia agradecer al presidente Donald Trump al secretario de Estado el señor Pompeo porque tuvimos algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo sin embargo ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua sobre todo por el conflicto en Chihuahua la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores Marlene ha iniciado un sesudo debate al respecto de las canciones que se deben de poner en las bodas que ahorita no se debe de haber bodas porque le vaya usted a contagiar como en Mexicali ¿qué canciones son las que no se deben de poner? nada que tenga que ver con animales ni con sopa ni con alimentos no pues ya pasaron de moda nada del venado el baile del perro ¿la víbora de la mar Marlene? tampoco entonces que bailas o que jazz trendline pobre bueno señoras y señores nos escuchamos a la una de la tarde la segunda imagen informativa y por supuesto mañana a las 5.49 gracias adiós